La Inspección Federal de Educación Física número 11 estará continuando con la capacitación a distancia a todos los educadores físicos, así lo informó el inspector federal número 11, Joel Rodríguez Alcántara. El día 27, 28 y 29 de enero realizaremos 12 talleres prácticos donde vamos a hablar sobre la recreación emocional, esas actividades, estrategias, dinámicas y cantos que nos pueden servir para tranquilizar, darle confianza y seguridad a nuestros alumnos que seguirán con la educación básica, con esa educación que tienen que estar en casa hoy en línea y que bueno, pues hemos reunido a los mejores ponentes. Agradeció a los educadores físicos por participar en todos los cursos que se está impartiendo, pues la finalidad es cuando se pueda regresar a las clases presenciales, se tengan todos los nuevos mecanismos para aplicar la clase de educación física. Educación física hemos tenido una excelente respuesta en participar, anteriormente era el alumno, pues ahora es a nivel familiar, a través de las estrategias que se han buscado, ya sea por video, por cuestionarios, por folletos, por libros, que ha editado muchos de mis compañeros, pero también han implementado aplicaciones para teléfono en el cual ellos practican, ejercitan con su familia. Los interesados pueden contactar al inspector federal a través de la página oficial de Facebook de la inspección. Antonio García, RTV, Más Deportes.